Hola, en esta presentación que discutiremos los objetivos del balance. Al final de esta presentación, podremos describir el balance, enumerar los componentes del balance y definir y explicar cada componente del balance. Al considerar el balance, veremos componentes equivalentes a los de la ecuación contable. La ecuación contable. Como hemos visto en una presentación anterior es activos iguales pasivos más patrimonio. Estos serán los componentes del balance. Y recuerde que los activos, por supuesto, van a ser aquellas cosas que tiene la empresa. Tienen esas cosas para ayudar a generar ingresos en la generación de ingresos futuros siendo la clave el objetivo de la organización. Los pasivos son algo que se debe en el futuro, debido a algo que sucedió en el pasado, por lo tanto, la transacción pasada, lo que resulta en una responsabilidad de obligación futura. Luego tenemos la sección de equidad, que podría estar en el formato del capital del propietario para un propietario único o capital de sociedades para una sociedad o capital de accionistas para una corporación. Sin embargo, los tres formatos representan, en esencia, lo mismo. La propiedad o el valor contable de la organización, es decir, los activos menos los pasivos es, en esencia, el valor contable de la organización. Es importante recordar que el balance general es a partir de un punto en el tiempo. Esto puede parecer obvio, pero no es tan obvio como puede parecer, dado que es diferente a la cuenta de resultados, que se informa a partir de un periodo de tiempo. Lo que significa que sí tenemos nuestra línea de tiempo. Aquí, el balance general se informará a partir de un punto específico en la línea de tiempo del IVA. Solo necesita una fecha y luego defina cuando se informará el balance general, a diferencia del estado de resultados donde necesitamos dos fechas en la línea de tiempo, de modo que tengamos una fecha de inicio y una fecha de finalización, al considerar el balance. Y considerando este concepto de que el balance general representa un punto en el tiempo, en lugar de un marco de tiempo, primero pensaría en la cuenta principal en el balance. La primera cuenta en la que la mayoría de la gente probablemente piensa cuando piensan en el balance general es efectivo y hacen la pregunta. Si le preguntara a alguien a partir de este momento, ¿cuánto efectivo tienen?, entonces podrían decirme a partir de este momento, pueden revisar sus bolsillos y decir, esta es la cantidad de dinero que tenemos conmigo o tengo conmigo, en este momento. Puede que no quieran decir eso. Pero si así lo desean, pueden decirme cuánto dinero tienen en ellos en este momento. A diferencia de las cuentas de la cuenta de resultados como ingresos y gastos. Si tuviéramos que hacer la pregunta, ¿cuántos ingresos ganas? Eso es una declaración verbal. Esa es una declaración de acción que tiene que tener un marco de tiempo que tiene que tener un comienzo y un tiempo de finalización, no solo un punto en el tiempo para responder a esta pregunta. Por lo tanto, cuando consideramos esta línea de tiempo, el balance general será a partir de un punto en el tiempo, y el estado de resultados estará en algún lugar atrás y contando la historia. Así que la cuenta de resultados va a necesitar otro punto. Y eso les dará una especie de historia de cómo llegamos desde aquí en este punto en el tiempo hasta ese punto en el tiempo. Y el estado de resultados le dará algo de esa actividad para decirle a dónde llegamos al final. En este caso, nuestra cuenta de balance que representa este punto en el tiempo, al considerar nuestros componentes del balance, serán los mismos que la ecuación contable, incluidos los activos, pasivos y patrimonio. Tenga en cuenta que cuando miramos estos componentes, necesitamos valorar estas cosas de manera diferente que simplemente contar las unidades que están allí. Por ejemplo, claramente el efectivo se va a contar en términos de dólares. Entonces, si tuviéramos mil pesos en efectivo, eso es lo que no tendríamos ningún problema allí. Sin embargo, si tuviéramos cuatro unidades de cartuchos de tinta, no los pondremos en los libros como cuatro unidades de cartuchos de tinta. Esto puede parecer obvio, pero en realidad es un problema. Es un problema de conversión similar a los tipos de problemas que tendríamos si vamos a un país diferente y tenemos una moneda diferente, y que tenemos que hacer algún tipo de conversión. En este caso, vamos a convertir esas cuatro unidades de cartuchos de tinta a dólares y representar la cantidad en dólares de, en este caso, 200. ¿Usted se estará preguntando cómo llegaríamos a ese 200? ¿De dónde vienen esos 200? Comenzaremos a hablar de eso más tarde. Especialmente cuando llegamos a suministros como cartuchos de tinta. Es posible que tengamos suposiciones de flujo de costos primero en entrar, primero en salir, último en algún tipo de método promedio porque todos los cartuchos de tinta pueden o no costar exactamente la misma cantidad a pesar de que son exactamente los mismos cartuchos de tinta porque los precios cambian con el tiempo. Así que hablaremos de eso más tarde. Pero por ahora, solo queremos enfatizar la idea de que vamos a tener que informar estas cosas en términos de dólares, todo tendrá que ser reportado en términos de dólares. Por ejemplo, la tierra, tenemos tierra aquí, no vamos a informar en el balance general, que tenemos tantos acres de tierra, vamos a tener que informar que tenemos, en este caso 40.000 pesos en tierra. Y de nuevo, esa conversión va a causar problemas porque el valor de la tierra cambiará con el tiempo. Y hay una pregunta sobre lo que debemos hacer, a medida que cambia el valor de esa tierra, tenemos lo mismo para la propiedad, la planta y el equipo, en términos de un edificio, vamos a decir que son 60.000 pesos, no un edificio menos, y el auto vamos a decir 15.000 pesos, no un automóvil. Así que tenga en cuenta que cuando informamos todos los activos, básicamente vamos a sumar todos estos. Y recuerden que cuando hagamos eso, mientras hacemos aquello, vamos a reportarlo, por supuesto, en la herramienta de medición de dólares, pero luego reconoceremos el hecho de que no tenemos todos esos dólares. Para obtener dólares reales, tendríamos que vender los cartuchos de tinta, la tierra y el edificio en el automóvil. Entonces, cuando estamos considerando el balance general, tendríamos que tener eso en cuenta, tenemos que separar este tipo de activos y considerar qué tipo de activos tenemos. Especialmente cuánto efectivo tenemos. ¿Y tenemos suficiente efectivo para pagar nuestro arte actual y las obligaciones que vencerán relativamente pronto? Entonces, si miramos la sección de activos, entonces de nuestro balance general, vamos a tener activos, vamos a desglosar los activos corrientes en general casi todo el tiempo. Por lo general, vamos a tener activos corrientes y luego dos puntos que representan una subcategoría de activos corrientes. Luego vamos a poner en las cuentas. Siendo el efectivo nuestra primera cuenta casi todo el tiempo, va a estar sangrado porque está en la subcategoría de activos corrientes. Y luego tenemos nuestros suministros también un activo actual, lo que significa que está bastante cerca del efectivo, lo que significa que lo usaremos bastante pronto. Por lo tanto, va a ser un activo corriente. Los activos corrientes que normalmente son activos más líquidos son activos que se utilizarán relativamente pronto, con el fin de ayudar a lograr el objetivo del negocio. Ese objetivo, por supuesto, es generar ingresos. Luego tenemos los activos corrientes totales nuevamente, los sangramos más aquí, y vamos a tirar de esos activos totales actuales hacia el lado derecho. Estas dos columnas no representan débitos y créditos, solo representan un subtotal sin débitos y los créditos estarán en los estados financieros. Utilizaremos débitos y créditos para construir los estados financieros. Pero no vamos a mostrar a los usuarios externos débitos y créditos porque entonces tendríamos que explicar débitos y créditos. Así que los débitos y créditos van a ser una herramienta que vamos a utilizar. No los vamos a ver aquí en el balance ni en ningún estado financiero. El siguiente componente, propiedad, planta y equipo. Luego tenemos dos puntos. Esto también será una subcategoría. Tenemos terrenos. Esa será nuestra primera propiedad. Planta y equipo. Observe que la propiedad, la planta y el equipo serán esos activos a largo plazo. Lo que significa que la tierra es algo que no podemos usar muy fácilmente para pagar las obligaciones actuales. Vamos a usarla por un periodo largo y prolongado de tiempo en el futuro según sea necesario para ayudar a lograr nuestro objetivo, que es la generación de ingresos. Así que tenemos tierra. Tenga en cuenta que la planta y el equipo de la propiedad también se denominan a menudo activos y pre-chevels. A veces, PT y E son otra forma de decir la sección de planta y equipo de propiedad. Y tenga en cuenta que la tierra, sin embargo, no es algo que se depreciará, lo que significa que la tierra generalmente no va a bajar de valor, que la sociedad es la tierra. A menos que estemos perforando petróleo de la tierra o algo así, normalmente no necesitamos reducir el valor de la tierra. El edificio, sin embargo, va a ser otra propiedad, planta y equipo algo más, que vamos a tener por un periodo prolongado de tiempo para ayudar a generar ingresos en el futuro y lograr ese objetivo de generación de ingresos. Y es algo que se depreciará con el tiempo y, por lo tanto, disminuirá su valor. Y es un activo depreciable que vamos a tener que anotar con el tiempo, luego tenemos el automóvil. Entonces, ¿qué auto aquí es otra cosa nuevamente? Vamos a usar eso por un periodo prolongado de tiempo. Así que vamos a ponerlo bajo propiedad, planta y equipo. Y luego tenemos el total de la propiedad, planta y equipo. Así que estamos sumando los 40, los 60, los 50. Y para obtener los 115.000, vamos a sangrar eso nuevamente, por supuesto, y sacar ese subtotal hacia el lado derecho. Una vez más, los lados izquierdo y derecho no representan débitos y créditos, sino que representan los subtotales alineados aquí y luego los totales en la columna exterior. Entonces vamos a tener activos totales. Y esa va a ser la suma de la columna exterior, el 1.002, y el 115.000 para 116.200. Tenga en cuenta que normalmente nunca vamos a rebotar de los cálculos a varias columnas, lo que significa que este 116.000 solo está sumando esta columna externa. Nunca iremos de esta columna y luego agregaremos algo en la otra columna y todo este número aquí se sumó solo desde esta columna. Por lo general, no vamos a agregar estas tres columnas y luego saltar de nuevo aquí y agregar algo al lado derecho. Por lo general, ese siempre será el caso a medida que vaya a estados financieros más largos y otros tipos de estados financieros. Realmente ayudará a leerlos si entiendes esos conceptos y también ayudará a crearlos. Luego tenemos los pasivos. Los pasivos generalmente serán menos numerosos que los activos. La mayoría de las veces, los pasivos con los que trataremos los primeros pasivos que normalmente se tratan y la mayoría de los libros de texto y la mayoría de los tipos de al aprender este proceso serán aquellos que tratan con proveedores. Cuentas por pagar, pasivos a más corto plazo, aquellos que vencen dentro de los 30 a 60 días por lo general, y pasivos a largo plazo. Las notas por pagar son un ejemplo que a menudo se muestra como un préstamo bancario, cuando estamos comenzando un negocio. Podemos obtener un préstamo que tenga un activo o pasivo a más largo plazo que deba devolverse. Estos, por supuesto, también estarán representados en términos de dólares dólares que se deben en el futuro. Así que tenemos 170. En este caso, si tuviéramos que mirar la sección de pasivos, entonces del balance general, vamos a desglosar los pasivos, esa es la subsección, luego los pasivos corrientes, los pasivos corrientes, esos pasivos lo hacen dentro del periodo de un año. Así que tenga en cuenta que ese es un número arbitrario. Acabamos de elegir un periodo de tiempo de un año a años. Pero es importante porque un año es un periodo de tiempo relativamente pronto. Y lo que queremos saber es cuáles son esas obligaciones que se están presentando muy pronto, que vamos a tener que pagar muy pronto con efectivo que vamos a necesitar tener a mano muy pronto para pagar esas obligaciones. Así que estos van a ser pasivos corrientes, aquellos que van a vencerse dentro del periodo de un año. Tenga en cuenta que los dos puntos representan el hecho de que vamos a agruparlos en una subcategoría, luego sangramos la primera cuenta que cuenta cuentas por pagar. Cuentas por pagar será el pasivo actual más común con el que trataremos. Y vamos a poner cuentas por pagar y luego poner el total. Esa es la única que vamos a tener en este breve ejemplo del balance general. Entonces, tenemos la categoría total de pasivos corrientes totales. Y tenemos que 100 tienen cuentas por pagar en la columna externa. Entonces vamos a tener pasivos a largo plazo. En este caso, tenemos deuda a largo plazo. Ese va a ser el préstamo bancario aquí. La suposición entonces es que el monto total, hacer que los 70.000 venzan después de un periodo de un año, lo que significa que tomamos un préstamo, vamos a devolverlo, no lo estamos pagando mensualmente en este caso. Tenga en cuenta que podemos hacer que los términos del préstamo sean cuáles sean los términos del préstamo. La mayoría de las personas están familiarizadas con un préstamo para el pago de un automóvil, o un préstamo para una hipoteca o algo así. Pero un préstamo comercial, o muchos cualquier tipo de préstamo podría formatearse de cualquier manera posible. Así o de muchas maneras diferentes. Tal vez no de ninguna manera posible, pero de muchas maneras diferentes. Por lo tanto, es muy posible que tomemos un préstamo y vamos a pagar ambos intereses en el capital más tarde en un momento posterior. O es posible que tomemos un préstamo y paguemos solo los intereses y luego devolvamos el capital en un momento posterior. También tenga en cuenta que es posible que si tuviéramos un préstamo, como una hipoteca, donde pagamos mensualmente el préstamo, tuviéramos un calendario de pago similar al de ese préstamo. Entonces ese préstamo tendría una porción actual y la porción a largo plazo, lo que significa que tendría una porción que vence dentro del periodo de un año, y una porción que no se debe dentro del periodo de un año. En este caso, todo se debe después del periodo de tiempo. Hablaremos más sobre cómo resolver ese tipo de problemas más adelante. Luego tenemos los pasivos totales y los pasivos totales, vamos a retirarnos a la columna externa, y solo estamos sumando los pasivos actuales y los pasivos a largo plazo. Para llegar a ese pasivo total, entonces tenemos la sección de equidad. La sección de equidad será la cantidad adeudada al propietario. Y voy a dar la cantidad a partir de ahora que va a ser 46100. Y les mostraré una forma en que podemos calcular la cantidad ahora mismo. Y eso va a ser, por supuesto, tomando los activos menos los pasivos, dándonos ese número de capital. En la vida real. Por supuesto, a medida que creamos el estado financiero, a medida que creamos el balance general, obtendremos este número de las transacciones que tuvieron lugar a partir de los datos que ingresamos en nuestro sistema del balance de prueba que hemos generado a partir de los datos que ingresamos en el sistema. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando comenzamos, básicamente les daremos los números y solo miraremos los números que estarían relacionados con un balance completo y luego hablaremos sobre cómo vamos a construirlo. Así que pronto entraremos en la construcción de las transacciones, la contabilización de las transacciones, la constitución del balance de comprobación, a continuación, la constitución del balance. Sin embargo, primero veremos estos componentes del balance. Por lo tanto, el balance general a partir de un punto en el tiempo el 3 de diciembre se refiere a 1,000x1 en este caso. Luego tenemos los activos que juntamos los activos corrientes, y propiedad, planta y equipo son las dos subcategorías de activos. Tenemos las cuentas de subcategoría en la columna interna y los totales retirados a la columna exterior. Luego tenemos los activos totales en la línea inferior de la sección de activos. Luego tenemos los pasivos donde tenemos los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo para tener una sección de pasivo total, pasivos totales 70,100. Luego tenemos la sección de patrimonio, la cantidad adeudada al propietario o los activos netos del negocio que se pueden calcular como activos totales menos lo que se debe al tercero 116,200 menos 70,100 nos da el 46,100. También podemos ver que tenemos que tener este pasivo 70,000 más el capital del propietario 46,100 igual al número final pasivos totales más el patrimonio. Por lo tanto, estamos equilibrados por activos totales que equivalen a pasivos totales más patrimonio. Tenga en cuenta que es la ecuación contable, activos iguales pasivos más patrimonio. El balance general es el sistema de contabilidad de doble entrada. El balance general es la ecuación contable. Los componentes de la ecuación contable están representados completa y completamente en el balance. A continuación, en un punto posterior, hablaremos sobre cómo el estado de resultados y el estado de patrimonio se relacionan con el balance general, dado el hecho de que el balance general es todo el sistema de contabilidad de doble entrada en el sentido de que representa toda la ecuación contable. Entonces, la pregunta que tendremos más adelante es, bueno, si ese es el caso, si el balance representa la ecuación contable, ¿cómo encaja el estado de resultados en la imagen del sistema de contabilidad de doble entrada? ¿Cómo encaja el estado de patrimonio en la imagen cuando parece que la imagen está completa solo con el balance general? Así que tenlo en cuenta a medida que avanzamos y pasamos a los otros estados, incluidos el estado de resultados y el estado de objetivos de patrimonio. Ahora podemos describir el balance, enumerar los componentes del balance, definir y explicar cada componente del balance general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!